Y bueno, todo el mundo haciendo palmas Porque aquí está sonando ¡No está el rojo! Amor, baila para mí, ¿qué te estoy mirando? Sí, amor, que me estás matando De a poquito, suavecito Amor, baila para mí, ¿qué te estoy gozando? Baila bonita, pero baila sin parar Me gusta el calor en tu carita Baila bonita, que yo te voy a besar La espaldita, mojadita Saladita Bailadora, que baila la cumbia Bailadora Que siente la cumbia Que baila, que baila, que baila, bailador Delirando, sabrosiando Porque te vi bailar, yo me enamoré Saladita Yo te, yo te comeré Y bueno, esto es para ti, bailadora Melea, melea, melea con ¡No está el rojo! Amor, baila para mí, ¿qué te estoy mirando? Baila bonita, pero baila sin parar Me gusta el calor en tu carita Baila bonita, que yo te voy a besar La espaldita, mojadita Saladita Bailadora Que baila la cumbia Bailadora Que siente la cumbia Baila, que baila, que baila, bailador Delirando, sabrosiando Porque te vi bailar, yo me enamoré Saladita Yo te, yo te comeré Yo te, yo te comeré ¡No está el rojo! Y baila la cumbia Y baila, y baila, bailadora Delirando, sabrosiando Porque bailando, yo de ti me enamoré Saladita Yo te, yo te comeré